Yo estuve el año pasado allá en Gringolandia y sí, se vive un día muy especial. Es como una Navidad para ellos. Todos se preparan para una cena en familia. Prácticamente no salen a divertirse o a los antros. Es casero, ¿no? Es casero, sí. ¿Tendría que ser como aquí el 25? ¿Más o menos? ¿24? Más o menos, como el 24. ¿Cena de Navidad? Sí, más o menos. ¿Cuatro de la noche en México? Sí, porque aquí el primero es para desmadre. Perdón, Chubat. No, no, sí, correcto. Justamente iba a decir lo mismo, ¿no? Creo que el primero de enero es como más por el año nuevo, desmadre y lo que viene. Y justamente la Navidad, bueno, obviamente para los católicos también. También que México es casi... No sé qué porcentaje de México sea católico, no la vaya yo a regar, pero... No, no te metas en eso. Pero sí muchos, obviamente, pues... Por la conquista y todos somos católicos, ¿no? Me incluyo, ¿eh? Claro. Pero al final de cuentas, la Navidad, el 24 de Nochebuena, es cuando se reúne más la familia, ¿no? Cuando es más familiar. Y creo que también este día, pues... Digo, al final de cuentas, sí es una celebración de Estados Unidos, pero estaría chido, ¿no? También nosotros dar gracias a todos, ¿no? A todos, a todos los crudux que nos están viendo, también muchas gracias. Gracias. Por ustedes, estamos aquí por los 56 suscriptores. Pero en realidad es bueno, ¿no? Ya 79 en YouTube. 79 en YouTube gracias al cerebro. Pero sí, claro que es una buena tradición que tienen, es muy familiar. Y digo, estos partidos, la verdad es que yo ni sabía, ni tenía idea. Yo no soy nada... Bueno, no me gusta mucho ver los deportes. La NFL también. Super Bowl y ya, vámonos, ¿no? Lo que sigue. Pero, pues ustedes sí. Y qué bueno, tengo que regresar. Y sobre todo que también hay esos partidos, justamente en estos días, que también son históricos. Ya, sí. Pues obviamente en Día de Acción de Gracias se derivan varias tradiciones, ¿no? Pero primero, ¿qué es el...? O sea, realmente, ¿qué se acelera en el Día de Acción de Gracias? Así rápidamente, ¿no? Es una de las festividades más importantes y emblemáticas para los habitantes de Estados Unidos, quienes normalmente conmemoran el cuarto jueves de noviembre. Por eso es hoy, jueves, siempre. Cuarto jueves de noviembre. Familias completas se reúnen para agradecer a las bendiciones en sus vidas, pero también se convirtió en una fecha de sinónimo de la NFL, claro. ¿Qué significa el Thanksgiving Day? Harvest Festival es un día de la fiesta de la cosecha, pero realmente se origina en 1620 cuando un barco llamado Mayflower llegó con más de 100 colones ingleses para instalarse en el Nuevo Mundo, aunque más de la mitad de ellos murieron por hambre y frío en el primer invierno. Entonces, la idea es esta, ¿no? De que el espíritu solidario para atender la mano a los recién llegados del viejo continente, un grupo de indios nativos americanos ofrecieron su ayuda para enseñarles a sembrar, cazar y pescar. O sea, no nos dejaron morir. Nos estaban regüeyes y... Siendo que eran los invasores, cabrón. O sea, y ve... Y cómo pagaron después, ¿no? Después... Bueno. Pero ves, es otra historia, ¿no? Y ya, ¿no? Después de eso, pues claro, se dirían tradiciones como la NFL, tres partidos, la cena con pavo navideño, ¿no? Este... Pobre pavo. De Estados Unidos, sí. Y se preparan cenas muy ricas allá. Y... ¿No dice por qué un pavo? Y... Y porque, claro, fue una seña agradeciendo esa conmemoración. Dice... Este... Hicieron un festín y se organizaron en 1121 de manera de agradecimiento. Se organizó un festín. Se dice que eran pavos, ¿no? Que fue lo que se comieron porque prácticamente siempre comían, no sé, granos, cebada, frijoles, calabazas. Pero en ese momento, por agradecimiento, pues se hicieron pavos y ofrecieron carne a los indios. Fue una gran festividad entre los dos, ¿no? En comunión. Los colonos con los nativos. Y eso es lo que se conmemora. Y, bueno, ya. Obviamente ya se... Se derivó a conmemorar un día de acción y gracias para todo, ¿no? Para todo lo que se hacemos. Gracias a estar con la familia, a tener salud. Lo que ya decías. Chihuatucudo. Te veo. Chihuatucudo. 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 Chihuatucudo.